¿Puede contar qué es el choque? ¿Cómo ha sido? Nosotros sentimos el impacto, nomás amigo, arriba del carro. Y al sentir el impacto, parecía que el carro de adelante se había asentado. Pero al bajar abajo, ya habían heridos. ¿Cuántos heridos se viste? Bueno, heridos había uno, después en el tico que lo ha unido, allá han habido tres, donde había una señora, un señor y una chiquilla que le había saturado la pierna también. Y el chofer que se quedó entascado en la parte de adelante del chofer del carro de atrás, que lo ha chocado al bus que estaba adelante donde nos venimos nosotros. El impacto ha sido bien fuerte. El impacto ha sido fuerte porque los asientos donde nos venimos nosotros, también en el carro de en medio del bus de adelante, esos asientos se han corrido para adelante. El carro de atrás, que ha chocado, no ha viajado ningún pasajero, hasta después que ha venido la orúa para poder jalar al bus de adelante para que saquen. ¿Cómo se encontró el chofer del poseído? El chofer del copiloto de atrás, que ha chocado, se quedaba entascado adentro del carro. ¿Ha estado atrapado entre los fierros? Atrapado ahí entre los fierros. Lo han sacado también, también ha ido herido. ¿Él es el que está más grave? Sí, él debe de estar más grave. No, también los del tico están los más graves que han sacado primero. Dice que en el tico iban niñas. Niños, ¿no? Sí, iba una niña allí. Una niña iba. Una niña y una señora y más el chofer. ¿Usted no ha tenido ningún golpe? ¿Solamente el susto? No, amigo, menos mal que nosotros no. Yo he ido en la parte de en medio del carro. En la parte de en medio. Los que han ido atrás, en medio que se han sentido un golpe. Pero los del carro que ha chocado de atrás, ese sí están, hay varios heridos. Muchas gracias. Dime, ¿cuál es tu nombre? Moisés Solano. ¿Hacia dónde te ibas? ¿Te dirigías? Hacia Chiclayo, pero me dirijo a mi tierra natal, Bavorande. Ya. Y bueno, tú venías en uno de los ómnibus que ha participado en este accidente. Sí, yo venía en el vía Tours ómnibus que sufrió el impacto del choque por causa del ómnibus en la parte trasera del ómnibus Poseidón, que tengo entendido de aquí de Huacho. Ya. Y bueno, ¿cómo así ha sido el choque? ¿Sabes algo? ¿Te han contado? No, no me han contado porque yo lo he vivido. Estaba adentro, en el primer piso, en el asiento número 10. Estaba revisando mi celular si estaba cargado y cuando sentí el impacto, ahí yo me golpeé un poco la cabeza. Ahí me golpeó también la parte de la pierna, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Ahí salí y comencé a ver el accidente y comencé a grabar. Entonces, ahí había una persona atrapada entre la puerta y ahí con un amigo más también, que está aquí a mi lado. Y le hemos ayudado a salir. A Otra estaba todo ensangrentado. Fue el primero herido que le hemos sacado del carro que estaba entre la puerta. Después había otra persona, creo que es el... ¿El chofer, no? No, el chofer estaba prensado entre los pierros. Creo que ha sido el copiloto o ayudante. Él estaba asegurando todas las parabrisas, el vidrio quebrado casi sobre su rostro. Él gritaba con desespero, ayuda, ayuda, pero no podíamos hacer nada hasta que llegaron las policías. Ya comenzaron a jalar el carro y también ahí sí se comenzó a buscar una frazada para cubrir el rostro, para que no le caiga toda la parabrisa en la cara. ¿El impacto ha sido fuerte? Sí, el impacto ha sido tan fuerte que muchos de nosotros, los otros pasajeros, pensábamos que el carro se estaba yendo a un barranco. Pero gracias a Dios ha sido todo en una zona plana y con algunos pasajeros sí ha habido muchos heridos. ¿Cuántos heridos has contado tú, por ejemplo? Mínimo unos 20 habrá sido heridos. ¿20? Entre de gravedad ha sido el chofer, los dos de adelante, y una señora que lo conseguimos sacar también, también tengo el video, toda ensangrentada, de gravedad ha sido al menos unos 5. ¿Y del auto venía un señor, dice, con sus hijos, no? Sí, más ellos están en inglés, son solamente... ¿Una niña dice que tiene heridas? Sí, tiene heridas, pero no son de gravedad, no son de gravedad, porque el auto no ha recibido impacto, solo ha recibido presión nada más del ómnibus que estaba en la parte de atrás. Pero gracias a Dios no había tenido ningún muerto, nada. Muy bien. Todo tranquilo. Gracias. ¡Gracias!